pero también cuando has querido decir mayores vale es muy muy relativo vale lo que es la palabra mayor o sea verificar la edad exacta bueno lo mismo mayor 40 que 30 vale y también cuál es tu objetivo bueno el objetivo ha dicho que es crear masa muscular y al final es una pregunta muy amplia si es alguien que está muy claro es distinto gente 50 años que está súper bien pero creo que están muy castigados con hernias con artrosis más o menos me matado la clave a él no le sienta bien lo que a ti te sienta un error es creer que lo que te sienta bien a ti le va a sentar a todo el mundo entonces no pero no hay que buscarlo que son muchos puntos y prácticamente el no meter pero exactamente el no meter peso como acabas de decir tampoco es la señal de que no entrenes más puedes crear un estrés metabólico tener muy poco peso entrenar con muy poco descanso y prácticamente acabas en el suelo hay muchas veces de la intensidad son muchos parámetros la cuestión es un poquito saber el objetivo que tienes porque realmente la edad tampoco es un aspecto limitante en nada es decir yo compito a parte de culturismo compito en powerlifting tenemos chicos en españa de 60 a 70 años que hacen pesos muertos de 300 kilos y del campeonato de europa compitiendo un chico de 85 años haciendo 280 kilos en un peso muerto o sea la edad no es el aspecto limitante exactamente lo que pasa que va en función de los objetivos realmente si eres un principiante o no y bueno si tenemos que tener en cuenta evidentemente que a nivel salud a nivel articular una persona de 40 va a estar como una de 20 eso seguro pero que no es el aspecto que te va a limitar el ser una persona más mayor o menos mayor estudios objetivo puede ser ganar más fuerza ganar más más sumar ganar más resistencia sentirte un poco bien por eso importante saber qué objetivo tienes y a partir de ahí organizarlo pero si es principiante debe empezar por la base siempre sea con 30 50 con 50 siempre un principiante debe empezar por la base y a partir de ahí según cómo vaya evolucionando y sus sensaciones ir ajustando pero siempre por la base sea con la edad que sea que la base viene siendo al principio supongo como en mis maneras pero hoy empiezas con un circuito se va haciendo ejercicio cada día en un rango de repeticiones x entre 6 y 15 y tú vas probando cómo te encuentras si te duele algo si no te duele y a partir de ahí oye pues se va se va a hablar de entrenamiento realmente ocuparía no una sesión de estas de tal ocuparía una semana pero bueno quiero decir dentro de tal oye vas haciendo un circuito lo básico es un circuitillo si entre 6 y 15 repeticiones que te cuesta un poquito llegar al final que empiezas en un circuito un ejercicio de cada grupo muscular cada día y a partir de ahí eres capaz de aplicar más intensidad en entrenamiento porque hoy no te duele nada te gusta estás intentando bueno pues empiezas a lo mejor a aumentar el la intensidad de entrenamiento y se empieza a bajar el volumen de entrenamiento la frecuencia vale y si hacías tú cuando empiezas puedes empezar haciendo pecho a piernas cinco veces por semana cuando ya aplicas una intensidad muy alta pues a lo mejor se puede hacerlo uno o una vez cada 15 días depende cómo entrenas entonces oye pues al principio es entrenar con más frecuencia y muy poquita intensidad vale un rango de repeticiones entre 6 y 15 si quieres por por movernos así y tal lo normal es que cuando la gente empieza le saca partido de entrenamientos no vas a poder aplicar más intensidad entonces 15 repeticiones es poco lesivo digamos para las articulaciones y la gente empieza entrenando cargas livianas que le permiten hacer a lo mejor unas 15 repeticiones y pues todo el cuerpo a lo mejor un día y vas a eso después según va aumentando la intensidad y bajando la frecuencia y el volumen más o menos eso es la manera base si querías una respuesta un poquito más concreta y detallada pues yo te diría algo así lo más o menos te quedaste al canal Gracias por ver el video.